El cuarto regalo es para Edith Steven de Loteo Crespo. El tercer regalo es para René Schmidt de calle Miranda 1069. El segundo regalo es para Adriana Huck de calle Saavedra. Adriana. Adriana. El último regalo es para René Schmidt de calle Saavedra. El primer regalo es para Norma Asenauer de Roque Sáenz Peña. El segundo regalo es para René Schmidt de calle Saavedra. La señora René Schmidt. El segundo premio, una multiprocesadora, la señora Adriana Huck. El primer premio, una parrilla eléctrica, Norma Asenauer. Le damos gracias a todos que están cumpliendo con este bono tan importante para la institución. A su vez quiero invitar a la comunidad de Crespo que el día 5 de julio tendremos nuevamente una apoyada. Así que vamos a salir a estirar un poquito la manga y yo sé que Crespo siempre nos dice sí. Muchas gracias.